La noche aquí está, estamos listas y vamos a celebrar La noche aquí está, sobrevivió nuestra gran amistad Ahora hay que disfrutar un día sin igual Vamos juntas a estar y divertirnos siempre Contentas, felices, nunca en ojos habrá Bien lo hicimos, esta noche es nuestra Las seis vamos a luchar Las seis hay que demostrar La noche aquí está, estamos listas y vamos a celebrar La noche aquí está, sobrevivió al fin nuestra amistad La noche aquí está, gran noche será La noche aquí está, gran noche será La noche aquí está, ya lo logramos ahora hay que bailar Es el final y hubo que pelear para poder ganar y triunfar Ahora hagamos que dure por siempre Luces brillan, ritmo se oye en el lugar La fiesta comienza, el DJ va a sonar Las seis vamos a luchar Las seis vamos a luchar Las seis hay que demostrar La noche aquí está, gran noche será Gran noche será La noche aquí está, gran noche será ¡Gracias!